Debora, Enzo, que nos acompaña a distancia, y el profe Diego Chirif, que ha venido en representación de su pupilo y en su tarea también de docente y compañero de largos años de esta lucha. Ensayé varias maneras de homenajear a estos jóvenes que tanto nos llena de orgullo, y tenía varias formas. Una era enumerando sus logros, que han sido muchísimos campeonatos panamericanos, sudamericanos, récords, participaciones en olimpíadas, como en Tokio, donde nos emocionamos viéndolos ir atrás de que ese cronómetro parara y ustedes brillaran. Pero en este momento en que el mundo pide que seamos más humanos y menos frívolos, prefiero hacerlo desde el lado de la resiliencia, de la lucha, que sortearon para llegar a donde han llegado. Y para ello me pareció que la forma más representativa era a través de una frase de Mohamed Ali, que dice entrenan mientras ellos duermen. Y eso es lo que ellos hicieron mientras la mayoría dormía. Ellos se levantaban, cargaban con la mochila de sus sueños, que les daba la fuerza para vencer sus propios límites, desafiaban el frío, el cansancio, e iban atrás de sus sueños. A los 14 años, cuando yo empecé a correr, bueno, yo empecé a los 5 años a correr, pero cuando tuve la posibilidad de poder venirme al departamento a los 14 años a entrenar en alto rendimiento con el profe Andrés Barrios, fueron tres, vamos a decir, lo que me ayudó, tres cosas los que me ayudaron a poder llegar a donde llegué y tener los objetivos. El primero fue mi familia, mis dos padres que tomaron la decisión de dejarme venir al departamento con 14 años, siendo la única nena entre los hermanos, somos tres, soy la única nena, y que mis padres me hayan dado la posibilidad de poder venirme a los 14 años sola, maldonado, para mí fue lo más grande que me pasó en la vida y agradecía a mis padres por haberme permitido tomar esa decisión. La segunda fue Andrés Barrios, que Andrés Barrios fue quien me trajo al departamento y quien confió en mí para poder trabajar, y estoy eternamente agradecida con él, siempre le digo, cada vez que lo veo, nada de esto hubiese sido posible sin vos, esa es la verdad. Y tercera, el campus de Maldonado. Yo me vine con 14 años al campus de Maldonado sola, y muchos de ustedes me vieron llegar con un bolso, no tenía nada, y el campus de Maldonado me brindó alojamiento, comida, ayuda para todas mis competencias, y yo de eso no me olvido nunca. Y agradezco mucho el reconocimiento que hoy se nos da, y agradezco mucho las palabras de la Ila Robaina, me sentí realmente muy identificado, fue muy emotivo, simplemente por el perfil, el giro que le dio, creo que estábamos acostumbrados a otra cosa, al campeonato sudamericano, y al juego olímpico incluso, que es lo que hoy nos trae acá, pero creo que si todos escuchamos o entendimos lo que yo entendí, creo que todos los atletas, incluso los que nos están acompañando de arriba, que también dejaron muchísimo por intentar este sueño, y tal vez no lo lograron, pero lograron otros tantos, creo que se sintieron identificados, y realmente me sentí identificado con cada una de las palabras de los ediles que participaron. Y bueno, la verdad que las palabras de los ediles fueron muy bonitas, ahora totalmente identificado con todo lo que dijeron, sobre todo el haber mencionado también a mi familia, que bueno, que ellos también hicieron un trabajo inmenso a nuestras familias, para que nosotros lleguemos a donde llegamos, y bueno, también totalmente agradecido al campus de Maldonado, por abrirme las puertas desde el día uno, si bien yo nací y crecí en Maldonado, crecí toda mi vida ahí en el campus de Maldonado, creo que pasé más ahí que dentro de mi casa, y bueno, si bien hoy estoy en el exterior, de los tres soy el único Maldonado y soy el único que está en el exterior. Gracias. Gracias. El profesor. Gracias.